Mi nombre es Jorge, soy Rivan37, grafitero, diseñador gráfico, músico andino y artista chilsense. Haliéndolo en cuanto a lo que es la universidad, fui buscando algún área, algo donde podía expandirme, hacer algo propio, algo que en realidad me haga sentir bien en cuanto a trabajar, a vivir, a mi estilo que quiero producir. Así que fui tomando como mi gráfica, mis dibujos, fui tomando, dando la identidad. En cuanto, porque igual me siento muy representado en cuanto a la zona norte, a todo lo que se basa acá en cuanto a la cultura religiosa, a la cultura aymara, a la festividad que se hace acá en Iquique, en ciertos pueblos, las tradiciones, en cuanto a naturaleza, paisajes, animales, fauna, todo lo que podemos encontrar acá en el norte igual en sí, apreciar un poco lo que es el desierto. Es difícil igual apreciar el desierto ya que andemos tanta soledad, a veces no nos trae buenas cosas. Pero bueno, toda naturaleza lo entrega a algo y lo hace pensar. Por en cuanto a contar un poco del área circense y lo que hago también en el área social, me involucré en tanto a todo lo que hacía mi vieja. Mi vieja me entregó ese amor a lo social, a entregar, como también a mí me lo reflejaron y me lo entregaron encima. Cuando era chico, igual llegaron personas de otros lados y entregaron este arte, esta magia, este gustito, esta chispa, se puede decir, a comenzar todo esto, a lo que soy hoy en día. Igual quiero entregarlo porque al fin y al cabo esto es algo que nos hace un bien, que nos entrega un camino nuevo, un camino diferente, y no a lo que refleja el entorno. Yo soy de la Cruz Inostrosa, una población igual, como se puede decir, marginada en cuanto a Caniquique, por ciertos temas de delincuencia, droga. Bueno, eso ya hoy en día ya no es tan lo mismo como antes. Así que ese es mi área también, entregar una nueva cara, que no todo lo malo tiene que destacarse, sino también las cosas buenas que hay en ese entorno. Entonces por ahí va en cuanto al área social también. Entregar una herramienta, entregar algo para que lo... Los demás se puedan expandir en un camino diferente. Y que tomarlo como algo, tomarlo como un estilo de vida, que se transforme en una cultura y algo que lo haga sentir bien.